con Geonel. Hoy está Geonel con nosotros. ¿Dónde nació Geonel Martín? Yo nací en El Vedado. ¿Tú eres de El Vedado? Ah, yo me imaginé que eras del campo. No, es que, bueno, mi mamá sí me va de Camajuanín. ¿Sí? Y mi padre Matanza, y entonces... Porque el nombre es muy campesino, Geonel. Geonel, no. Bueno, pues, sí, sí, es campesino. Geonel Martín Veranes es del padre de mi mamá, que era de Oriente, de Santiago de Cuba. De, de, me imagino que era ascendencia gallegota, ¿no? Sí, pero era un inventor de haciendas de Batista. ¿Sí? Sí, sí. Era, tenía un cargo en el gobierno de Batista. Un cargo grande, sí. Y cuando llegó la revolución, ¿le hicieron algo o no? No, yo creo que él desapareció antes. ¿Sí? Bueno, en fin. ¿Y tú eres único hijo? Único hijo soy. ¿De verdad? Soy el niño. Él me dice en el niño. Mi amigo, todo todo el mundo me dice en el niño. Y te criaste en un contexto artístico en la casa o algo, ¿no? Bueno, me, me crié en un contexto muy familiar. Miren eso, señores, a Gustavito de niño. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Mira qué expresión que miraba. Pero, oye, este programa... Mira qué intensidad, Dios mío, ¿eh? Qué lindo. Esto, ¿dónde era, dónde fue? Eso fue en Matanza, donde vivía mi abuela, me parece esa foto, porque es por el piso. Oye, Gustavito, tu mamá y tu papá no tienen así ningún tipo de condiciones, de habilidades artísticas o algo. No, 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 eso nace. ¿Sí? El humor, no, no. Bueno, bueno, pues tú eres actor. Sí, sí, soy actor, sí, me gusta. Tú eres actor. ¿Y tu familia hay algún otro actor? Mi abuela, mi abuela era muy simpática. Mi abuela, simpática, muy cómica. Muy cómica. ¿Cómo se llamaba? Consuelo. Ella, aparte de simpática, ella barrió con el cuerpo bombero de Camarguani. Sí, sí. Según ella me lo dijo, sí, era así. A mi mamá no le gusta. Bueno, desde el respecto, pero era enfermota, ¿no? Sí, sí. Consuelo. ¿Cómo se llamaba? Consuelo. Consuelo Guevara. ¡Wow! Murió de 98 años. ¿Consuelo Guevara se llamaba? Consuelo Guevara. ¡Wow, increíble! No, increíble, esa viejita era... No, las anécdotas de ella son fantásticas. De ahí me viene, pues mi papá no... Mi papá es estomatólogo y mi mamá... ¿Tu papá era dentista? Sí, sí. ¿Y tu mamá a qué se dedicaba? No, mi mamá es ama de casa siempre. Ya. ¿Y el niño, tienes hermanos? Sí, por parte de padre. Por eso te decía que quizás como único hijo no nos... No me sentía así porque, bueno, nos criamos juntos. Con mi papá, su esposa, mis hermanos. Tengo tres hermanos. Una que vive en Houston, una en Toronto y otra en Cuba. ¿Tienes familia aquí tú, verdad? Sí, mi papá. ¿Tu papá está aquí? Mi tía, mis tíos. ¿Y ejerce la odontología aquí tu papá? No, no, mi papá tiene 88 años. ¿Pero siempre fue dentista en Cuba o aquí también lo logró ser? Aquí lo hizo. Aquí lo hizo en un momento. ¡Wow! Entonces tiene su magua, ¿eh? No, no, lo hizo hace mucho tiempo. Ese rojo aquí, fíjate que él era, te voy a decir algo, él era amigo de un señor, o sea que cuando empezó la revolución ya él lo mandaron para Estados Unidos a terminar su carrera y al amigo él con la guerrilla de Chea a la sierra y el primer día lo mató. Un mortero, se llamaba Jeonel Rodríguez Cortón. Y por eso te puso, te pusieron a ti. Por su amigo. Sí, por su amigo. Y después ya mi papá se dio cuenta, o sea, en fin, vino para acá. Cuando tu papá se va de Cuba, ¿estuviste cuánto tiempo sin verlo? Ocho años. Ocho años. Y se carteaban, te atendía él y todo. Sí, sí, yo lo he llamado a él. Me ha ayudado mucho, me ha ayudado. Sí. Él me carga todavía. Sí. Es su único hijo. Es su único hijo. Él me carga y ora cuando me voy yo también. ¿Y te pareces a él? ¿Te pareces a él en su carácter? Sí, 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 nos parecemos. No, físicamente el carácter es un poco más... Más trancado. Sí, 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 él. ¿Y tu mamá vive...? Sí, vive en 94. ¡Ay! ¿Tu mamá tiene 94 años? Está en Cuba, está en Cuba. ¡Guau! ¡Qué clase de familia aquí! Y mamá, qué suerte de que con esas edades... Y friega y plancha. Y cocina todavía. Bueno, ¿cuándo fue que Jeonel comienza a sentir las inclinaciones artísticas? Bueno, fue cuando estaban en el pre. ¿En el pre-universitario? En el pre-universitario. Ahí hacía cuentos. ¿Qué pasó allí? Ahí hacía cuentos y eso, pero después vino el tecnológico, porque el servicio... O sea, me quería coger, pero bueno, fui para el tecnológico. El tecnológico ya empecé a hacer cuentos, estaba... Ahí estudiamos, Paola, Boncó, Quin... ¿Boncó? ¿En el tecnológico ese? Sí, 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 estudiamos juntos. Claro, Boncó, Quinó... Y dormíamos juntos. Mucho tiempo juntos, ¿verdad? Y dormimos, serio, dormimos juntos. Mentira. Es más, voy a hacer una adentro de aquí que nunca he hecho. ¿Boncó y quién más? Paola. ¿Quién es Paola? Paola La Paga. Paola, el director del grupo Paola La Paga. El que fue un grupo de humor en Cuba. Paola La Paga. Tú no lo conociste, pero... Sí. Pero él fue más popular en un tiempo. Sí. Y bueno, ya, Boncó... Y después del tecnológico hacíamos cuentos y en la universidad ya creamos el grupo Paola La Paga. ¿Qué estudiaban en ese tecnológico? En el tecnológico de construcción. Y después hicimos en la universidad licenciatura en educación. ¿Estaban en ese tecnológico para huirle al servicio militar? Bueno, yo sí. Yo sí y los demás, me imagino. Confesiones de grandes. Fue una época que estaba, que era lo de Angola. Y yo recuerdo que mi papá me dijo, no firmes. Sí. Para ir a Angola. O sea, de las pocas personas que no firmaron, uno fui yo. Pero bueno. Tu papá te aconsejó que te metieras en el tecnológico. Sí, sí. Ya para que no te fuera. Y en ese momento a la gente que estaba en el servicio me mandaban a Angola. Sí, pero espérate. Yo estudié un año medicina ante el tecnológico. No te puedo creer. Sí. Sí. ¿Y por qué la dejaste? No me botaron. Me botaron. Es que si te hablas, si te hablas el cuento. No, no, no. Oye, señores, estamos enterándonos. De cosas que nunca. No, no, no. Gustavo, ¿y tú viste? Tú sabes que todos los médicos, todos los alumnos de medicina siempre trabajamos con piezas. Se llama piezas. A la... A los... A los pedazos de cuerpos. De cuerpos. Sí, sí, un hígado, un cerebro, cualquier cosa. Hay personas que son negativas familiar, que sirven para nosotros. Entonces, yo lo que hice fue que, bueno, una señora, una hijita, que estaba por aquí, le puse, le pinté los labios y le puse un cigarro. Ah, le hiciste un chiste a un... No, le puse un cigarro a una persona que estaba muerta. A un muerto. Sí. Y por eso te votaron. No, no, no. Por otras cosas. Coño mal. Y no, 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 porque... Increíble. Hay casos de eso terribles. Hay estudiantes de medicina que lo han agarrado también, practicando la zoofilia también. No, claro. Haciéndole el amor a un cadáver. Sí, pero... Sí, 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 sí. Eso es lo que hace. Zoofilia, sí, sí. Sí, es verdad. No, 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 no. No, zoofilia de los animales, necrofilia. Necrofilia, pero los animales... Sí, sí, pero por eso en todos los estudiantes de medicina siempre existen. Sí, son chistes que hacen ustedes ahí un poco para relajar. Le pusiste un cigarro a la... Sí, sí. Sí, pero bueno, después seguimos... Vamos a seguir. Después seguimos para el ISPE, el tecnológico, y después hicimos la... Estabas en el tecnológico... Yo soy licenciado en educación. Ok. Ahí estabas en el tecnológico con Boncó Quiñón. Sí. Que una vez yo te escuché decir que a Boncó tú lo conoces desde hace... Mucho, mucho. ...en mucho tiempo. Me sé todos los lunares. Sí, ok. Ese Boncó Quiñón que estaba en el tecnológico también influyó un poco, te motivó para la comedia. Sí, claro. Vivíamos juntos, yo a su casa. Su papá fue un guía también. Y tenemos anécdotas. Él habla mucho del padre, que era una persona de la calle, era un filósofo callejero. No, y lo que yo le hice al padre, lo dejó pasar porque era yo, o sea, porque éramos amigos. ¿Qué le hiciste? A ver, dime qué le hiciste. Bueno, a ver. Imagínese tú. Tienes a la gente en las redes preguntando, ¿cuándo dormiste con Boncó? ¿Cómo fue eso? Cuenta, cuenta. Después te digo, mira, hay un momento en que sabes que el padre era, no sé si decir esto ahora puede ser un poco... No, 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 oye. Pero viste eso para Boncó, pero... No, no, dilo sin problema porque estamos en las redes. Bueno, bueno, era un canto que hacían los... o sea, un canto... Sí. No me acuerdo realmente. Entonces... No, no, para. Sí. Era un canto. Entonces, todo el que cantaba siempre decía, pedía licencia para cantar. Ojo, ¿eh? Y ponían... Entonces yo hacía así, sin saber. O sea, el papá de Boncó, que siempre me quiso mucho, me miraba. Porque en ese mundo... Hay un respeto, hay unos códigos. No, 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 nadie puede hacer. Entonces, yo pedía la palabra hasta que el papá de Boncó dijo, bueno, dime, déjalo él. Y yo dije, ¿no tiene nadie de Queen? Pediste una canción del grupo Queen, ¿eh? Mira, yo me salvé porque era Boncó y era el papá. Pero yo, oye, una falta de respeto ahí, te hubieran dado dos galletas. No, no, pero son anécdotas. Igual, igual no. Oye, Gustavito, entonces, bueno, estamos en el tecnológico y todo ahí. Comenzaste ya con Boncó Quiñongo, estuviste en el movimiento aficionado, comenzaste a presentarte. ¿Cuándo fue que actuaste por primera vez? Que te paraste en un escenario. Fue en un teatro de Bollero, que hacía una peña que hacía Julio Gómez Yusia, a lo mejor tú lo conociste, que era un periodista, es un periodista de Cuba, que también nos ayudó a ir a ese lugar. Pero el que nos lanzó realmente fueron los festivales del humor universitario, de la FEU, que hacían. Entonces, ahí se presentaba a todos. Entonces, nosotros hacíamos obras escritas por Paola, por Iván, por una profesora que teníamos allá. Y cogimos, siempre cogíamos el premio, el primer premio, el gran premio y el premio de actuación. Lo cogía yo. Tú lo cogías. ¿Ya tú hacías el niño, Gustavito? Sí, parecido. Sí. A personajes parecidos. Pero Gustavito, el nombre no sale por eso, sino por un compendio de todos los personajes que hacían en ese momento. Ya, ok. Una pregunta que te hago, Gustavito o Geonel. ¿Quién te lleva a ti o quién te presenta a ti ante la televisión para ese exitazo que me imagino que tú no te lo esperabas, que era el sabadaso? Bueno, mira, te voy a explicar. Yo estaba en mi casa y fue Churrisco, Octavio Rodríguez. El que falleció hace poco. El que falleció hace poco. Sí. Él fue a mi casa. Él me había visto porque fue jurado de los festivales que te hablaba. Y me vio, o sea, me vio, o sea... Te vio condiciones. Condiciones. Y le dijo a mi mamá, a mi mamá, mi mamá le dijo, él estaba durmiendo. Y él le dijo, despiértanme. Y mi mamá le dijo, ven para el programa. Y Churrisco me dijo, tú no sabes lo que significa la televisión. Yo le agradezco eso mucho. Y cuando llegué al... Tú estabas durmiendo, Churrisco llegó a la casa. Me despertó. Y le dijo a tu mamá, despiértalo, porque te iba a llevar a un casting, ¿no? A un casting. Ya. Era un casting. ¿En qué año estamos hablando? ¿90? No, no, 91. O sea, 90, sí. Pleno periodo especial, ¿no? Pleno periodo especial. Entonces, llegamos al Museo Napoléonico, estaban todos los humoristas. Todos, todos, todos. No voy a decir nombre para el casting. Pero recuerdo algo que fue así. Y quiero decirlo así. Estaba Carlos Otero y Pulido, que era el director del programa. Y cuando yo empiezo a entrar, Carlos Otero le dijo a Pulido, es él, nosotros. Bueno, fue Otero el que te escogió. Bueno. Tú, tú, tú se lo agradeces mucho, ¿verdad? No, 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 no. Hay que arrodillarse. Yo, realmente, para mí, le agradezco a Carlos. Hoy yo estoy aquí sentado. La entrada, la entrada a Churrisco que te llevó al casting. Pero quien dijo, este es el hombre ante el director, fue Carlos Otero. Y estoy aquí sentado hoy por él, por Carlos Otero. ¿Por qué? Porque él te trajo en el carro algo. No. Y mi talento, bueno, en vez de ir a Toronto, a Canadá, pero los pasajes que eran míos, se vino para acá con su mujer y lo dijo. Ok, pero, no, no, después vamos a hablar de ese tema. Pero no, fue Carlos, realmente. Y quiero decirlo, quiero decirlo así. No, no, es bueno que lo diga. Mira, yo no sabía eso. El otro día hubo un show que yo hice aquí en este mismo. Y quedó como que Carlos, o sea, yo conozco a Carlos. Y tiene sus problemas, sus cosas. Como todo el mundo, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero, Carlos es mágico. Es lo mágico. Para ti, bueno, ustedes hacían, Carlos es un gran animador, es un excelente pala, hace con los cómicos. Pala de seis. Tiene una experiencia de trabajar con los cómicos de esto, es increíble. Lo que hace él, lo hace muy poca gente en este negocio porque tiene mucha experiencia. Y además es bueno, tiene un timing para hacer la contrafigura. Que estaba diciendo pala, pero el nombre profesional es contrafigura. Contrafigura no de uno. Porque siempre, en contrafigura ha sido uno y uno. En contrafigura, de cinco. Sí. Antolín, Ponco, Doi Medio, Ulises. De mucho, de mucho. Cuando tú has visto, me imagino, todas las situaciones estas en que ha estado Carlos, con el tema de la bronca con la novia, del problema de la fotografía, y todo lo que ha pasado a nivel legal con el tema de Otero, me imagino que te entristece y te ha preocupado. Bueno, el primer problema es que tú y yo lo llamé y después me respondió, no, no te respondí porque estaba ya después. Como amigo lo hiciste también. Qué chévere. Mira, qué lindo conocer que tienes una linda amistad y sigues manteniendo ese agradecimiento. Porque en este negocio, tú sabes que se olvida mucho. Hay que arroírse con él. No, 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 yo también lo respeto mucho a Otero profesionalmente, lo que hace con los cómicos, su trabajo es indiscutible. Y es bonito esto que has contado ahora de tu amistad con Otero. Vamos a seguir, vamos a seguir, señores, porque estamos ya, Otero le dice a Pulido, este es el tipo, eran varios personajes, porque ahí trabajaba casi un equipo de fútbol, era lo que trabajaba ahí en el sabadazo. Y tú formas parte, ¿te imaginaste que se iba a convertir eso en la salvación del entretenimiento en el periodo especial? No, 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 nunca, nunca, nunca. Mira, yo me sentaba, o sea, con mi sello, y como no me conocía nadie, los directores de orquesta le preguntaban a Carlos, ¿y ese quién es? ¿Quién es ese? Y Carlos decía, este es un loco. Yo había hecho un mejor, compadre, pero no, la televisión. Y ya empecé. Y el primer momento que dice, que Carlos me dijo, Gustavito, yo dice, je, je, je. Y la gente se rieron, y bueno, ya a partir de ahí, nunca pensé tampoco que fuera... Esa risa, tú la creaste, esas cosas de Gustavito, tú las creaste, ¿no? Sí, con el tiempo, con el grupo, compadre. ¿Qué influencia tiene Gustavito aquí? ¿Quién te recordaba a Gustavito? ¿O lo fuiste armando a partir de qué cosa viste? No, no, Gustavito era, yo vivía en la ceiba con una, era mi esposa, entonces... ¿Con tu actual esposa o con...? No, 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 una de las primeras mujeres, hace mucho tiempo... ¿Has tenido muchas mujeres? Sí, 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 he tenido muchas mujeres. ¿Muchas mujeres? No soy gran conquistador, pero... Pero después hablamos de su... A mí me conquistaste desde la primera vez, desde la primera vez que nos vimos. ¿Ves? ¿Tú fuiste mujer de él? Yo sí, pero no lo quería reconocer todavía, eso lo dejamos para otro programa. Ah, ok, no, 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 porque no está... Eso viene en breaking news. Esta entrevista es de verdad, es seria. Bueno, si fuiste mujer, dilo para que se quede en las redes. Mira, déjame explicarte los temas, Gustavito. Mira, déjame explicarte. Mira, mira, reconozalo, reconozalo. No, no, pero si es verdad, es verdad. O sea, pero si es cuero. Es broma, es cuero. Es cuero, es cuero, no cuero. Él era un persona de que yo estaba en la ceiba, y mi papá que como es tomatólogo, él me ponía unos dientes, me hizo unas prótesis, que yo me las ponía y nadie me conocía. Entonces, los guapos, grandes, ellos, yo decía que yo era, yo era, y yo tenía un hermano con problemas. Yo entraba, me cambiaba, me peinaba para adelante, me ponía prótesis, y ellos no me conocían. Yo entraba a mi casa, salía para atrás, sin los dientes, y entonces me decían, me decían, oye, tu hermano me fue para arriba, me dan las quejas. Increíble. Ahí comenzaste a un poquitico practicar y armar a Gustavito. Gustavito. Ustedes gozaron de una gran popularidad en Cuba. Sí. El Cuba se paralizaba, creo que era la esclava Isaura. Dos o tres programas han paralizado a Cuba a la hora de una emisión en televisión. Sí. Y el sabadazo fue uno de ellos. ¿Ganaste dinero ahí? Sí. Bueno. Hacían mucha cifarra esa que le llamaban. Bueno, bueno, déjame decirte, yo ganaba en la televisión, ganábamos 130 pesos al mes. 130 pesos cubanos al mes. Ganábamos en la televisión. Sí, y por fuera. Ahora, después, 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 se creó, se creó tanta locura con el programa que empezamos en los estadios. Eso no ha hecho nadie. ¿Pagaban en pesos o pagaban en dólares? No, en dólares no, en pesos. Era en pesos. Era una época en pesos, imagina tú. Pero pagaban bien, pagaban bien. ¿Fuiste censurado alguna vez en la televisión de Cuba? ¿O te enteraste de que el programa lo habían censurado tales que ese? Sí, sí. Bueno, me lo voy a explicar. Sabadaso, como Pánfilo, o sea, en la televisión cubana, tiene sus limitaciones y tiene su gente, ¿no? Yo sé que Sabadaso, lo que salió fue lo que realmente querían que saliera. O sea, en un momento tan difícil. ¿Lo grababan o era en vivo? No, todo es grabado. En Cuba no existe, yo creo, que nada en vivo. Entonces, lo que salía era lo que realmente quería ver la gente, que ven el pueblo. Y Sabadaso, aparte del pueblo, le gustó mucho a la ética. O sea, a la ética. ¿A la élite? A la élite. Sí, conociste a algunos dirigentes que iban a verlos ustedes. No, a verlos no, pero sí conocí dirigentes de Cuba. Sí, y hicieron, ellos, tú sabes si te enteraste de que hacían regalos, los contrataban a ustedes. No, no, ellos querían verlos, hicimos, incluso hicimos una vez un show con, en el ejército occidental, para todos los militares. Los militares y todo eso. Pero bueno, es normal, o sea. No, no, claro, por supuesto, nada más un programa que estaba en el tope en ese momento. Vamos a ver a Gustavito, señores, en pleno sabadazo y año noventa y pico. Miren esto. ¿Sabes? Yo me acuerdo ahora. ¿Qué cosa? De un, de un porqué. Dime. A ver, por qué, niña. De la gallinita. A ver, dímelo. Dale. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gallinas que tienen la piel dura. La carne, la carne, la carne. Profundiza más la carne. ¿Por qué gallinas que tienen la carne dura? ¿Por qué? Porque nacieron de un huevo salcochao. Salcochao. Es sabadazo. Lo más sabadazo, señores, todavía está en YouTube y todavía la gente lo sigue viendo. Se dio un intento, no sé si será cierto o no, de hacerlo aquí en Miami. Sí, se hizo, se hizo. ¿Se hizo? Se hizo, se quedó súper bien. Súper, súper bien quedó. Fue en el, en Miami Auditorium. Sí. En Flagler. Y quedó espectacular. Por ahí andan algunos videos, algunas cosas y se hizo. A mí me encantaría volverlo a hacer. Es el sueño mío volverlo a hacer. Pero es difícil. Tú tienes a Gustavito y tienes otro personaje que es la niña. Maricuza y el secretario que fue el último personaje que hice en Jura Decir la Verdad. Conto Irak. Conto Irak que es un programa. Es un programa delicioso también. Delicioso. Que la gente también tuvo un rating grandísimo. Estos programas, como Jura Decir la Verdad y todo, también eran grabados y controlados por el régimen. ¿Revisaban los libretos? Sí, era grabado. Era grabado incluso, sí, sí, había asesores. Y a ver, para que sepa. Fue un homenaje, porque siempre sale a Tres Patines. A Tres Patines. Sabe que Tres Patines vino a hacer. Sí, por supuesto, de León Puerto Fernández. Entonces, hubo que hacer un cambio en vez de Tres Patines, hubo que poner Chivichana. Claro. Y en vez de La Tremenda Cuerte, tuvimos que poner Jura Decir la Verdad. Pero así todo es un homenaje. Sí, la verdad, sí. Es un homenaje a él. No, 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 eso sale, sale en la televisión con homenaje. Lo que pasa, quizás para ellos no quisieron que salgan los nombres. Tu opinión del humor que hace Pánfilo, que también es un excitazo y paraliza en Cuba los martes, y también hacen un humor que dicen cosas de alguna manera, vaya, utilizando también metáforas y cosas esas, pero tiene algo de contestatario también. Sí, claro, porque el humor también es del momento que se hace, ¿no? ¿Te gusta el show de Pánfilo? Sí, sí, mucho, mucho. Yo fui fundador de The Show, pero te digo, en el momento de ese abazo, las cosas que hace hoy Pánfilo no hubieran salido, hubiera sido muy difícil. Ah, porque ahora hay menos censura ahora. Sí, 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 pero hay, se existe. Lo que pasa es que lo que sale en Pánfilo es lo que realmente la gente... Es como la poca libertad que tiene la gente, se lo dejan hacer a él. No, no, pero sale, o sea, en fin, sale con... O sea, yo creo, no me gusta decir cultural. Sí. Mira, déjame explicarte que la gente nos está preguntando si nosotros tuvimos una relación. No, no tuvimos una relación. Somos buenos amigos y trabajamos juntos, pero nunca hemos tenido ninguna... Pero no revueltos, ¿no? No revueltos, juntos, pero no revueltos. Bueno, bueno, no, Betty. Muy bueno. No, es bueno saber eso, porque eso es noticia dentro del programa. Está Betty Pierna, señores. Betty Pierna. No, bueno. Es muy importante. Sus piernas. Es muy importante conocer... Es que ella no ha querido. Las intimidades de las celebridades del programa. Yo no, no, es que yo estoy... Yo siento admiración por ti. Esa pregunta es especial. Bueno, yo tengo una foto de aquí que un poquitico ya detienen cualquier tipo de rumor y cualquier tipo de desesperación por parte de Betty Pierna. Ahí está Gustavito con su esposa. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama el hijito? Jeonel. Se llama Jeonel, igual que yo. Jeonel. Qué bello. Gustavito, ¿cuándo tú decides venir para Estados Unidos? Bueno, realmente yo no he venido. No. O sea, yo voy y vengo. Vas y vienes. Pero es una manera... Y yo le digo, porque yo he visto a Gustavito hace muchos años aquí, entrar y salir, entrar y salir a Cuba. Pero me imagino que ya tú tienes tu residencia para hacer eso, ¿verdad? Bueno, estamos dando pasos agigantados para... Estás en el proceso de tu residencia. Sí. Bueno, mira... ¿Y separado de tu esposa? Sí. ¿Y hasta allá? Sí, hasta allá. Es difícil. Te voy a decir algo. ¿Sabes qué me sucede? Mira. Cuando yo... Yo estoy en Cuba. Estoy en Cuba. Mira qué linda foto esa. Ese es el mayor. El otro más chiquito. Qué lindo. ¿Cómo se llama el mayor? Jeonel. Y este chiquito, Abdul. Jeonel y Abdul. El chiquito Abdul. Ya, ok. Perfecto. ¿Y tu esposa? Indira. Indira. De verdad que eres muy oriental también, ¿eh? Sí, es que no, es que ella nació en el... Ella es muy joven y le pusieron quizás el nombre por Indira Gandhi, aquella india. Claro, pero la primera ministra de la india. India, Tucumán. Entonces, explícame tu estatus realmente. Mira, mi estatus realmente es difícil. Ahora la gente empieza a decirme, a ver, a la gente empieza a decirme, mira este que está aquí, descarado. No, 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 pero por aquí no vamos a hablar ahora de nada de político. No, 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 pero simplemente... ¿Tú sabes qué me sucede? Es sencillo, es sencillo, mira. Yo voy a Cuba, estoy 10 días, al 15 quiero venir. Cuando llego aquí, al quinto día quiero ir para Cuba, pero es algo... Sí, eres una especie de bipolaridad migratoria. Sí. Bipolaridad migratoria. Sí, sí, no, 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 porque no está aquí ni está allá. Ni el cerebro ahora mismo. Pero llega un momento en que el visado ese puede... Se puede acabar. Se puede acabar. No. Y entonces, me imagino que es lo que tú estás haciendo ahora. Ya si tienes la residencia, sí vas a poder entrar y salir. Porque si tu familia no tiene ese estatus, usted tiene tu... No, 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 pero lo va a tener. Yo creo que sí, Gustavito. Sí, hay que luchar por eso. Debes de traer a Jeonel, a Abdul y a Indira... A Indira, claro. ...para acá. Y el día que tengas a tus cuatro seres más queridos aquí, tú verás que vas a ir menos. Sí, sí. No tienes, porque ya tienes tu base aquí. Sí, sí, claro. Pero es que mira, te voy a decir algo. Ahora, cuando yo fui a Cuba, es increíble, me sentí especial. Es espectacular. ¿Con tu familia? No, 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 y en Cuba. Amanecer con tus hijos a tu lado y todo. Y el público, el público que también tú tienes en Cuba es un público muy grande de muchos años también. Sí, sí. Yo hice dos funciones y estuvo espectacularmente llena y se quedaron gente afuera. ¿Dónde actuaste allá? En Matanza. Hacía dos años no trabajaba en Cuba. Y entonces fue diferente aquí porque aquí llevo tiempo y la gente dice, ah, este está aquí y no va a verlo. En fin. Y entonces hay esa bipolaridad. No, 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 pero también indiscutiblemente el público de Cuba es un público mucho mayor que el de aquí.